Y referencia a su nuevo amor. Desde hace más de 25 años, el Hotel Intercontinental de Miami ha sido un destino seguro para la florinata de los negocios, la política y el entretenimiento. Ahora, como parte de su rediseño, atraerá la atención culinaria con la inauguración de un nuevo restaurante que se llama Toro Toro. Y para hablarnos de esto, nos acompaña el chat ejecutivo Rodolfo Cuadros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Toro Toro está abriendo en el Intercontinental, en el Downtown Miami. ¿Cuándo será la apertura? El viernes, el viernes 27. Es una gran fiesta, me imagino, para eso. Sí, mucha comida. Nos estamos alistando el hotel entero para acabar de ir a una remodelación entera. Aquí nos están preparando algo. ¿Cuál va a ser la especialidad de la casa? Estamos haciendo aquí un grupo con boñato puré. Aquí tenemos el boñato que no he cocinado, ¿ok? Lo cociné en leche con un poquito de ajo y cebolla por media hora. Lo que vamos a hacer puré. Pero no solamente van a tener marito, sino también tendrán al estilo Rodicio, unas carnes deliciosas. Cuenta. Un enfoque del hotel entero, o perdón, del restaurante entero es el Rodicio, que es un estilo de grill brasileño, ¿ok? Y en el cual cocinamos las carnes a fuego lento, pescados y todo, y los hervimos, los cortamos a la mesa. También tenemos small trays. Tratos más pequeños para las personas que no quieran comer mucho. Exacto. Y pueden, mucha gente puede compartir. Y cuéntame qué diferente tiene su rediseño. La atmósfera, ¿cómo va a ser? Es una atmósfera moderna, en la cual, o sea, no tienes que venir muy vestido. Simplemente vas a venir a pasarla bien, a tener un buen tiempo. ¿Y estará abierto también para el almuerzo? Moderno. Estamos abierto para el almuerzo. Hay muchas oficinas en esa área. O sea, que estamos supuestos a hacer una atmósfera de almuerzo que es muy rápida y divertida. Bueno, explícame ahora ahí este grouper que me dijiste. Cuéntame cuáles son los detallitos que le estás haciendo. Huele divino, déjame decirle. Este es el grouper con boñato puré. Un poquito de truffle corn salsa y micro cilantro, ¿ok? Este es uno de los platos especiales que tenemos en Toro Toro y a la gente le encanta. Bueno, pues Cheto, Robolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Acceso Total. Ya saben, la apertura de Toro Toro es el próximo viernes en el Hotel Intercontinio. Nos vemos, gracias. Claro que sí. Pasamos contigo.